¿Qué es la Teletón? Vamos a conversar de este interesante tema, para eso nos acompaña Alejandro Hernández, presidente y director ejecutivo de la Fundación Nacional de Discapacitados, y la abogada Paulina Bravo, de la Corporación de Usuarios de Perros Guías de Chile. Gracias a ambos, Alejandro y Paulina, por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Paulina, en una perspectiva un poco más amplia, ¿cómo analizas tú el tema o el momento histórico que se está viviendo en materia de inclusión de las personas con discapacidad? Desde la perspectiva jurídica, Chile ha marcado hitos muy importantes. Ha ratificado en el año 2008 la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es el primer pacto de derechos humanos del siglo XXI, y esa convención nos equipara en igualdad de derechos, de dignidad a todos los seres humanos. Somos todos parte de la misma familia humana, ya lo decía la Declaración Universal de Derechos Humanos en el año 48, sin embargo fue necesario que la sociedad civil pidiera a las Naciones Unidas que elaborara este texto para, en definitiva, materializar de una vez por todas los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, que en ese entonces, en el año 2006, 2007, por ahí, en el mundo, eran 10 mil millones. Entonces, la verdad es que hoy día Chile tiene una convención, en cumplimiento de esa convención tiene una ley, y lo que tiene que hacer hoy día Chile es desprenderse del antiguo paradigma de asistencialismo social respecto de las personas con discapacidad, lo que es muy antagónico con... ¿Y hacia qué paradigma es el que... Hacia un paradigma social, de inclusión social, y de un absoluto enfoque de derechos humanos hacia la discapacidad. ¿Eso qué significa en la práctica, Pablo? Eso significa que todas las personas con discapacidad, que en Chile somos alrededor de 3 millones, según una encuesta muy antigua ya... ¿3 millones de personas? Sí, desde el año 2004, más o menos, que esa fue la última encuesta. Todos nosotros tenemos igualdad de derechos, igualdad de oportunidades. Si tú tienes derecho a entrar a la universidad, yo también lo tengo. No es un obstáculo, no debiese ser un obstáculo que yo sea una persona ciega. Tampoco debe ser un obstáculo el que yo pueda acceder a fuentes laborales, a todas las fuentes laborales. Sin embargo, claro, nosotros desde la perspectiva jurídica tenemos las herramientas, existen, pero hay un fenómeno social, cultural, que provoca que estos instrumentos legales no puedan materializarse. Uno pensaría, Paulina, que hay una mayor integración, que se han logrado importantes avances. Aprovecho también de mencionar que Paulina está acompañada de Hallis, ¿no? Está labrador, hay un costado, está durmiendo Hallis, ¿no? Sí, está bien callada y tranquila. Y uno tendría, como decía, retomando el punto, que la presencia, por ejemplo, de Hallis acompañándote pasa como un acto más habitual, más normal, más incorporado para el resto de la ciudadanía. Pero tú me contabas que no es así. Sí, la verdad es que hoy día, claro, particularmente la situación de las personas ciegas que usamos perroquía es un poquitito mejorada respecto de lo que ocurría hace 10 años atrás. Creo también ocurre lo mismo respecto de otras personas con discapacidad que utilizan otro tipo de ayudas técnicas. se ha visibilizado más la discapacidad y se ha instalado de a poco un respeto mayor hacia una diversidad de autonomía. Tú no necesitas un perro para salir a la calle, eres autónomo. Yo necesito un perro para salir a la calle, pero soy igualmente autónoma, igual que tú. Y eso le cuesta a entender a la gente. Por supuesto, pero es extraño, es extraño. Tú me hablabas recién sobre el asunto que pasó con Sky Airline. Es extraño, yo estoy segura que hoy día no va a faltar ninguna línea aérea que vaya a presentarse ante don Francisco a ofrecerle sus recaudaciones en beneficio de su aporte de la Teletón. Pero luego, y claro, están todos por la rehabilitación de los niños con discapacidad. Y hay discursos muy bonitos desde el empresariado cuando se presenta ante la opinión pública en este momento histórico tan importante para Chile como es la Teletón. Sin embargo, a la hora de respetar el ejercicio de los derechos esenciales de las personas con discapacidad, como es, por ejemplo, el poder circular en todos los medios de transporte, incluidos los aéreos. Ellos dicen que no. Dicen que no. Y dicen, no le estoy discriminando a usted. Estoy discriminando a su perro. Claro. Pero, y si una persona en silla de ruedas va a subir al avión, ha ocurrido, ha ocurrido. No es por usted, es por la silla de ruedas. Lo que es absurdo porque es como separar las cosas cuando son inseparables en definitiva. Cuando voy, por ejemplo, a un restaurante me dice, bueno, usted puede entrar, pero deje su perro afuera. Entonces, yo me pregunto, tan poco evolucionados estamos respecto a la diversidad de las capacidades, que sería capaz ese mismo administrador del restaurante decirle a una persona, mire, si usted entre, pero sus ojitos, por favor, me los deje afuera. No se convencerá a mí. Su perrito se queda afuera. Y aquí está el vínculo para hablar precisamente de un tema que Alejandro ha trabajado por más de 30 años. Y cómo ha visto esa evolución a lo largo de estos 30 años, precisamente del tema que mencionaba, Paulina, que tiene que ver con cómo el resto o cómo la sociedad incorpora a los discapacitados y dónde sitúa finalmente dentro de las políticas. En el caso de una empresa, por ejemplo, la inclusión. Lo sitúa en el área de la solidaridad, de la beneficencia. Lo incorpora como parte de sus prácticas de empresa. ¿Cómo ha variado y evolucionado nuestro país en esa materia? Bueno, en ese sentido hay una vertiente y una tendencia mundial, ¿cierto? De asociar discapacidad ya no al aspecto biomédico, de rehabilitación, salud, que ya debe estar cubierto por los estados, ¿cierto? Y ahí el llamado al Estado de Chile, a la presidenta Michelle Bachelet, para que asegure los derechos humanos, civiles, ciudadanos. Especialmente el acceso a la salud de los niños, jóvenes y adultos con discapacidad, como decía Paulina, más de 3 millones de personas con discapacidad que viven en nuestro país. Si a eso agregamos a tres familiares que les acompañan a Diario Sebastián, estamos hablando de aproximadamente 9 millones de ciudadanos chilenos que nos vemos directa o indirectamente vinculados con este tema que es paradigma de exclusión y paradigma de abandono. Un concepto y una realidad, una problemática social o un desafío social que se asocia también a la pobreza. Donde hay pobreza se generan las condiciones favorables para que se genere discapacidad y donde hay discapacidad en una familia, por ejemplo, hay un impacto real, concreto en las finanzas de las familias porque son las familias que muchas veces, por la ausencia de acceso a la salud y rehabilitación, que tienen que costear estos tratamientos. Hay una evolución, estamos en presencia de un momento histórico para la discapacidad, no solamente en Chile, sino que esta es una tendencia a nivel mundial de los activistas y las organizaciones de la sociedad civil. Y Chile está en relación a países desarrollados, por ejemplo, ¿en qué situación? Mira, yo siempre le pongo nota a las gestiones de los distintos gobiernos. Yo creo que llegó el momento de aprobar el ramo de la discapacidad. Tenemos una ley, ¿cierto?, que es la 20.422, que tiene su origen en la presentación que hicimos desde la sociedad civil, distintas organizaciones del primer marco legal de y para personas con discapacidad en nuestro país. Estamos también ante la presencia de la firma en marzo de 2007 por parte del Estado de Chile de esta Convención Internacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Estamos reprobando el ramo de la discapacidad y ahí yo te quiero mencionar dos cifras concretas. El último estudio en DISC realizado en el año 2004 por el INE y también el FONADIS de aquel tiempo señala que el 94% de los niños, jóvenes y adultos que presentan no solamente discapacidad física, sino que discapacidades sensoriales, orgánicas, intelectuales, no pueden acceder a la salud ni a la rehabilitación el 94%. Por otro lado, en el ámbito de trabajo, ya que me haces una pregunta vinculada con la empresa, más del 90% de las personas con discapacidad en edad de trabajar, que son aproximadamente 1.750.000, no encuentran trabajo con contrato laboral. Y el otro 10% se desglosa entre 9% de personas que realizan labores informales como vendedores ambulantes o part-time, y solamente el 1% encuentra trabajo con contrato laboral. Aquí señalar, bajísimo, aquí señalar también que menos del 0,5% de las empresas chilenas se atreven o están dispuestas a contratar a personas con discapacidad. Y ahí está la labor del Estado, porque llevamos 25 años desde que se promulga la ley en el año 94 y se adapta y se actualiza en 2010, ¿cierto? Y la empresa aún chilena tiene tremendos prejuicios, asocia todavía discapacidad a la caridad, por eso nuestro eslogan hoy es discapacidad más derechos menos caridad. Y la empresa tiene una tremenda oportunidad, y ahí nosotros habitualmente lo vemos en las empresas multinacionales, de Suecia, de Dinamarca, de Irlanda, de Alemania, que tienen conciencia social... Y que van a la vanguardia en el tema. Van a la vanguardia de la tendencia mundial, y pueden y tienen políticas de integración laboral de personas con discapacidad. Paulina, esta visión paternalista, ¿qué crees tú que se debe? Bueno, es una costumbre atávica a un paradigma antiguo que, bueno, tuvo su época. Tuvo su época, sin embargo, desde mi perspectiva, igual hay un retroceso histórico gigantesco, porque así como se está viendo muchas veces la discapacidad hoy día, del mismo modo se ve en la Edad Media. Las personas con discapacidad como sujetos de caridad, como sujetos de asistencia, porque en el fondo cabe, creo, preguntarse, ¿quién necesita ese acto de errónea solidaridad? ¿La persona con discapacidad o quién está ejecutando ese acto de presunta solidaridad? ¿Como un acto de tranquilidad y conciencia? Exactamente, exactamente, porque las personas con discapacidad somos vistos por la sociedad como sujetos que siempre necesitan ayuda. Entonces, de hecho, pasa muchas veces, uno va por la calle caminando, entonces viene alguien y te ayuda, te impone su ayuda. Entonces, nosotros decimos, señor, yo no necesito la ayuda. Pero, ¿cómo no va a necesitar la ayuda? No, no la necesito. Muchas gracias. Porque eres autónoma. Claro, entonces, ¿qué pasa? La gente se enoja. Se enoja. Dice, bueno, esta persona es una mala agradecida porque yo le estoy dando mi ayuda y no me la quiero recibir. Entonces, yo lo llevo un ejemplo súper simple. Cuando tú vas en tu auto y viene una persona que quiere limpiar el parabrisas y tú no quieres, le dices que no. Y la persona se va a ir, no te va a limpiar el auto. Y probablemente, si te lo limpia igual, tú te vas a molestar porque tú no querías que te limpiara el parabrisas. Entonces, ¿por qué las personas con discapacidad tenemos que estar obligadas a recibir una ayuda que muchas veces no necesitamos? Paulina, es interesante el punto porque dentro de esta campaña de la Teletón se abrió también una discusión a raíz de una carta de una discapacitada que criticaba de alguna manera, no el fondo de la Teletón, que es recaudar dinero para desarrollar una tarea de ayuda a los discapacitados, sino más bien el tono probablemente en el que se desarrolla la Teletón. ¿Cuánto crees que a ese paternalismo ha contribuido la Teletón? Mucho, mucho. Recién estábamos, Alejandro estaba hablando respecto de la inclusión laboral, que es muy compleja. Obviamente, si hay una empresa que ocurre con las grandes empresas en Chile, que están haciendo una gesta solidaria una vez al año para contribuir a una obra de amor. Recién estaba viendo en la televisión que está un detergente, no recuerdo cuál, está lavando no sé cuánto, la meta es lavar no sé cuántos platos hoy día con una sola botella de ese detergente para hacer un gran corazón de platos. Entonces, para la empresa, esto es una súper buena oportunidad para presentar nuevos productos. Sí, claro, también se aprovecha como una prestación de marketing. Claro, el problema está en que es una publicidad, un enganche soterrado que está provocando que la gente vaya a preferir ese detergente porque lo relaciona con un acto de amor. Pero también cumple el objetivo porque la Teletón termina, Alejandro, cumpliendo o recaudando bastantes miles de millones de pesos. Sí, el tema de la discapacidad no se resuelve con dinero. El tema de la discapacidad, de la integración social de nuestros familiares y de quienes componemos sus familias se recauda con mayor conciencia social y con políticas efectivas. Pero el dinero igual es necesario. No armando un corazón con platos. Digamos, el grado de desarrollo de un pueblo se mide en la forma que integra a las personas con discapacidad. Y claramente la campaña Teletón, aquí no nos referimos a los centros de rehabilitación, ni a ninguna persona ni a la fundación, sino que la campaña mediática Teletón, tal como lo ha dicho el Comité de Expertos de la Organización de Naciones Unidas en octubre de este año, posiciona a las personas con discapacidad como sujetos de caridad y no como sujetos de derechos. Y aquí hay un tema que es gravísimo. Afecta e impacta notoriamente y notablemente en el patrimonio de las personas con discapacidad, porque al momento de querer esto, postular a un trabajo, muchas veces a mí me ha tocado acompañar procesos, y de hecho en la Fundación Nacional de Discapacitados desarrollamos un programa de integración laboral. Las empresas nacionales, por ejemplo, dicen, no, nosotros no estamos para hacer un favor, no queremos contratar a ese pobrecito, a esa persona con discapacidad que tiene que arrastrarse para acceder a una silla de rueda, por favor. Por favor, una silla de rueda, una ayuda técnica, es un derecho llamar a la Presidenta Michelle Bachelet para que por favor asuma su responsabilidad, emplazar al Estado de Chile, a que asuma su responsabilidad, al Servicio Nacional de la Discapacidad, a que asuma su responsabilidad. No podemos mantenernos en silencio frente a una campaña que atropella los derechos humanos de cientos de niños y miles de niños, y también impacta en el patrimonio de las personas con discapacidad. Fíjate que es interesante la visión de un extranjero, por ejemplo, que no ha tenido la costumbre histórica, digamos, la relación, un vínculo de años con la Teletón. Una amiga me contaba que por primera vez había visto la Teletón en esta edición 2014, y le había llamado la atención y no pudo seguir viéndola por el uso también que ella consideraba un poco abusivo de las historias personales de cada uno de los discapacitados. Es súper importante, Sebastián, lo que tú señalas, porque hace aproximadamente unos 10 años atrás, cuando dábamos inicio al trabajo de Fundación Nacional de Discapacitados, nosotros comenzamos como Acción Cristiana Liceo y Trabajo el año 1985, también promoviendo instancias laborales. Hace 10 años, Rebeca Yeo, una activista por los derechos humanos de las personas con discapacidad, quedó horrorizada cuando contempló el mismo formato de la campaña Teletón que asistimos hoy en 2014, y donde se ha dicho que efectivamente se desea continuar igual, o sea, no hay ninguna intención ni voluntad de querer transformar esta situación en beneficio, no de los egos gigantes, sino que de las personas con discapacidad. Esta activista me decía, me parece increíble, Alejandro, los chilenos están pagando sus impuestos, claro que estamos pagando nuestros impuestos, entonces, ¿por qué no se garantiza la salud y la rehabilitación de los niños? Y esa era la pregunta para Paulina, ¿cuál es el rol que tú esperarías del Estado en todo esto, Paulina? Bueno, indudablemente que asuma la responsabilidad de la rehabilitación desde la perspectiva médica, por supuesto, eso es así. Y luego, por supuesto, que se potencie la educación respecto de esta nueva mirada a la que Chile se obligó ante la comunidad internacional y para la cual cuenta con una normativa interna. Es súper extraño, porque fíjate que la ley 20.422, que habla con un lenguaje sumamente moderno respecto a la discapacidad, con un enfoque absoluto de derechos humanos, y tú todavía eres parlamentario, que obviamente participaron en la elaboración de esa ley y que luego votaron esa ley, y que hablan todavía de minusvalio. Y minusvalio significa que una persona vale menos. Sí, claro. O sea, en esta mesa donde debemos tres, yo valgo menos que ustedes dos. Entonces, ¿cómo no...? No entiendo cómo opera la lógica. Cumplimos con el estándar internacional, somos un país que forma parte de la OCDE, no es una poca cosa, nos sitúa entre los países más... Desarrollados. Por supuesto, más cerca del desarrollo, pero nuestro comportamiento respecto de una parte muy importante de la sociedad es tremendamente retrógrado. Si tú lo ves desde la perspectiva, por ejemplo, de las mismas empresas que hoy día están participando en la Teletón, esas empresas a lo mejor le van a dar trabajo a las personas con discapacidad. Pero ¿qué ocurre? Y esto lo vemos con mucha frecuencia. En el aniversario de la empresa, ¿a quién sacan adelante? A la persona con discapacidad. Y aquí se produce un fenómeno que yo denomino explotación emocional. Esa persona con discapacidad tiene que contarle a todo el resto lo agradecida que está, porque esa empresa le sale de un trabajo. Y luego la empresa dice, miren, este trabajador está en una silla de ruedas, este trabajador es ciego o es sordo, y llega súper temprano a trabajar, y se va súper tarde de la empresa, produce más que ustedes. Por lo tanto, este trabajador es un ejemplo para ustedes. Y ese trabajador ocurre que carga con una responsabilidad emocional tremenda, porque pasa a ser un niño símbolo dentro de la empresa. Y el ejemplo que tú acabas de dar no da cuenta de la complejidad del tema, porque son todos los actores los que están involucrados, el Estado, las empresas, nosotros como ciudadanos también. En fin, es un tema súper complejo y creo que es un debate que hay que dar también en el contexto, precisamente aprovechando esta Teletón 2014. A Paulina Alejandro y a Jali también, por supuesto, que todavía está ahí acompañando a Paulina. Muchas gracias por haber venido a CNN Chile. Un fin de semana. Nosotros nos separamos un instante, nos vamos a una pausa y volvemos de inmediato. Hasta la próxima. Hasta la próxima.